Hola a todas, bienvenidas a mi canal LTEG dedicado a los tejidos y hoy voy a responder par de sus preguntas mientras vamos a tejer juntas, después les voy a mostrar nueva lañita y nuevo proyecto que estoy avanzando y también unos avances en los proyectos existentes que ya conocen si es que ya vieron algunos videos anteriores. Ahora vamos a empezar por responder sus preguntas que me habían hecho en instagram y mientras les respondo voy a tejer aprovecho a mostrar es mi suéter de alpaca color gris queda muy poco para terminar y de hecho una chica en comentario dijo pero si te queda poco como ya hay que terminarlo y yo dije no verdad si queda muy poco terminémoslo así que hoy me dediqué bastante tiempo para hacerlo avance hoy día les incluso voy a mostrar aquí está el marcador eso todo lo que avance durante hoy cuánto es como 10 centímetros no está mal y me falta aproximadamente 10 centímetros más después lo pruebo y creo que ya terminemos con esto porque de verdad ya no me alcanza paciencia este suéter tiene que estar ajustadito en verdad lo pensaba como primera capa después durante fríos inviernos usar algo por encima lana es de calcetines que es delgadita 420 metros por 100 gramos y palillos 2,75 y ustedes saben con palillos tan lento uno avanza muy lento y yo soy fan de palillos más gruesos yo sé que algunas chicas prefieren y tejen todo con palillos lentos delgados y tejen muy muy rápido no lento como yo yo de verdad no sé cómo lo hacen y para esta lana idealmente usar palillos de bambú porque se desliza muchísimo pero yo no tengo y no voy a comprar eso será parte de respuesta a una de sus preguntas más adelante porque pero vamos a empezar por pregunta número uno que si este suéter yo tejí con un patrón y no no lo tejí con ningún patrón en realidad yo no tejo con patrones todo todo lo invento porque porque yo no puedo seguir un patrón primero que todo no me alcanza paciencia leer esos textos entender cantidad de puntos donde aumento donde disminución como pasar para allá como para acá de verdad no entiendo muy bien no conozco abreviaturas y me cuesta muchísimo y yo simplemente lo cierro todo y chao no me alcanza paciencia y yo qué hago yo aprendo una técnica por ejemplo punto rangla busco en youtube cómo se hace hago cálculos y después empiezo tejer y mirar y anotarlo salga no salga si no salga lo destejo y vuelvo a tejer y así ya después de tejer no sé cuatro suéteres rangla este vestido también he tejido dos años atrás con punto rangla estilo rangla top down ya más o menos conozco con cuántos puntos tengo que empezar y ni siquiera hago muestras porque también eso me da flojera yo simplemente todo el ojo como yo tejo prácticamente sólo para mí a prendas así como prendas regalar a alguien a medida no había hecho yo regalaba prendas solo que me quedaban muy chicas o muy grandes justamente por no hacer muestras pero en general como yo hago todo para mi medida yo ya conozco más o menos que tengo que hacer así que rangla aquí también un rangla ya sé que tengo que empezar con clásico aumento cada segunda vuelta y después más abajo yo ya empiezo cada tercera vuelta aumentos hacer después cada cuarta y ya lista la sisa y entonces la mido si la prueba perfecto y así avanzó para mí es mucho más fácil simplemente aprendiendo la técnica ya invento mi propio patrón porque con mi propio patrón no tengo que leer para que me coincide no tengo que seguir he intentado patrones incluso en ruso que y también no no es demasiado tiempo me toma para todo esto como poner en además miren yo prefiero ver yo prefiero ver panorama completo empezamos por aquí después tenemos que hacer esto y terminamos así y hay muy pocos patrones así por ejemplo empezamos y ahora vamos a avanzar tantas filas con tantos puntos por tantos centímetros cuentan esas filas es demasiado por eso si yo prefiero que yo tengo que entender en general cómo se teje y así lo tejo solo por eso yo no tengo patrón y no uso no usé patrón para este suéter ni para este vestido ni para otras cosas bueno si viste mis últimos tres vídeos capaz que te preguntas por qué yo siempre salgo en el mismo vestido ahora es que simplemente lo encontré en mi closet y dije que buen vestido para usar en casa y ahora todos los días lo uso en casa y claro y justamente cuando se me ocurre ir a grabar para el vídeo ahí estoy en este vestido es sólo por eso chicas eso y bueno eso fue la pregunta número uno sobre el patrón no este es patrón mío inventado simplemente ir probando si me calza o no me calza bien nada más voy a aprovechar tejer un poco avanzando este proyecto para que poder acabarlo lo más pronto posible no sé si alcanzo usarlo porque igual es alpaca que va a dar calor ya empezamos aquí en el veranito bueno primavera verano pero si no va a ser para próximo invierno ya y segunda pregunta fue si es que yo creo que nuestro hobby es costoso bueno qué quieren que les digo claro que sí claro que sí que es costoso porque primero que todo acumuladores de lanas no ves nueva lana y que rico y la quiero y voy a tejer esto y otro y todo después claro se acumula esta lana y igual no alcanzamos tejerlo toda y compramos más así que si gastas bastante dinero en lana sobre todo bueno precios suben y todo y además cuando tú quieres probar lanas diferentes y quieres probar marcas diferentes y eso por supuesto a veces quieres algo más lindo y de lujo y quieres algo más natural y menos acrílico y todo esto sí sí te cuesta bastante no así quieres por ejemplo comprarte un suéter y si no te importa que es de acrílico y todo es mucho más fácil comprarlo en una tienda y ya vas a tener tu suéter porque lo que tienes que comprar lana después todo que te demoras en tejerlo y te va a salir más caro muy probable al menos si usas mismo acrílico básico económico puede ser que te sale incluso más barato no pero si tú quieres un material natural un mirino o alpaca o con mujer o que tenga ya que o no sé qué más simplemente lana te va a salir más caro que suéter en hecho en compra pero por otro lado aquí tú te eliges el modelo tú te eliges el color de lana eliges el material si por ejemplo acrílico no te gusta y no te ves en esto tú usas todo natural que rico tú puedes comprar lana que realmente va a ser a tu gusto total al grosor y todo eso esto es grande plus y aquí quizás realmente vale la pena invertir ese dinero y además si es que te gusta realmente tejer si lo disfrutas es tremenda bendición tejer tu propia ropa en vez de ir a comprarla por eso aquí estoy haciendo errores por hablar pero está bien así que eso ya eso es sobre la lana pero después y los palillos si tú vas a comprar palillos circulares y que son excelentes y con el cable sin memoria como por ejemplo esos chiagú son muy muy costosos yo no sé si es línea premium o quizás hay algo más caro no lo sé yo no conozco palillos más caros que chiagú de hecho pero si tienes que invertir dinero y palillos no es uno solo tú necesitas varios grosores para diferente lana y por eso les dije al principio que claro esta lana idealmente tejerlo en bambú pero yo no voy a comprar ahora bambú solo para tejer este suéter y no creo que pronto voy a tejer algo más para volver a utilizar bambú yo tengo muchos realmente palillos de casi no casi de todos los grosores que al principio yo compré knit pros y use muchísimo esos todo todo circular porque realmente es más lógico porque con circular tejes lo que sea recto en circular o ovalado no sé qué quieres todo con circular lo logras tejer yo utilizaba knit pro línea zinc es la que más me gustó y par de carbón tengo pero otro error dice genial a ver es solo elástico dos por dos y aún así mientras hablo logró equivocarme ya y después compré hace poco como cuando fue un año atrás quizás menos compré mi kit de chiagú los cortos de 10 milímetros este kit clásico donde cuántos son pares 10 pares quizás de palillos son intercambiables este son de de acá y con esto claro que de también feliz porque si tengo dos proyectos con palillos número 3 ya tengo y knit pro y chiago para usar pero también eso es bastante dinero y realmente recomiendo comprar tantos palillos cuando tú ya sabes que si vas a seguir tejiendo y esto como que va a ser constante tu hobby si lo vas a no sé retomar muy muy de vez en cuando no sé si tiene mucha lógica gastar tanto dinero se me está cayendo a cada rato el ovillo al suelo por eso estoy bajando eso y bueno obviamente sumale accesorios a también los crochets si tú tejes y con palillos y con crochet por ejemplo como yo necesitas de todo y yo por ejemplo tengo crochet con manilla de metal que esos crochet para mí no son cómodos yo sé muchas tejen con esas y felices pero yo por ejemplo vi que crochet lo más uso el número 2 y compré uno con la manilla de silicona que era un poco más caro y claro dije que bueno ahora voy a usar este y me sirve pero aparte de eso por ejemplo como tejo muchos calcetines hago vlogs y hago fotos necesito bloqueadores de calcetines después necesitas wincha los marcadores marcadores quieres lindos buscas qué lindos hay y inviertes dinero en esto después medir para la atención esta regla y qué más punteras para poner acá en los palillos es mi pirita tomando agüita para proteger tu tejido también compras esas cosas no 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 hay montón de cosas además que quiere estuches bolsas de proyectos no chicas si este hobby puede resultar costoso si es que tienes para esto no pero por otro lado si lo quieres mantener accesible no hay necesidad de comprar tantas cosas en realidad tú siempre puedes optar por algo más económico comprar menos accesorios no es justo lo necesario pero si realmente te gusta si disfrutas no hay que hacerlo hay que hacerlo y siempre mantener hobby activo porque hobby mantiene activos a nosotros en este caso a nosotras y la mente activa y la creación y manualidad hacer algo con manos y ayuda al cerebro no es como tantos momentos agradables pasamos y como meditamos y canalizamos estamos en este momento de silencio por eso todo eso realmente recompensa enorme y vale la pena por lo menos para mí además yo no tengo otros hobbies costosos yo no gasto nada más como no sé si por ejemplo tú pintas además utilizas haces esculturas de greda haces patchwork bordado si tienes varios múltiples claro puede resultar bastante difícil comprar todo para todo pero si es solo tejido en mi caso claro yo yo disfruto muchísimo y siempre uno quiere por supuesto probar lanitas nuevas y todo por supuesto me mido y también a trato de no acumular lanas comprar menos de lo que tejo pero todavía no logro hacerlo igual eso quiero también hoy eso también me gustó ahora estaba a punto de comprar más lanas de calcetines porque gracias a quien me dijo que revés derecho sacó líneas de color sólidos los vi todos quiero comprar todos y casi casi ya creé todo canastito en la web y vi que ellos cambiaron modo de pago por eso no lo compré pero creo que voy a después aprovechar una ida al mall igual voy a comprar esos colores sólidos porque los quiero yo tengo lana de calcetas pero no tengo esos colores y los quiero tener así que ven este es nuestro hobby lo bueno es que si calcetas igual te dejo este año ya tejí 11 pares me falta una más de hecho el avance de la calceta de caramelo les voy a mostrar más adelante ahora así que sí chicas sí creo que realmente es es un hobby que necesita inversión pero cuánto nos tiene de vuelta yo creo que es felicidad máxima y impagable bueno eso fueron las respuestas a sus preguntas siguen tejiendo y yo les voy a seguir mostrando mis otros proyectos siguiente pregunta recibida fue por palillos ade si los recomiendo y por qué yo entendí que si se habla de palillos ade crecí trío ustedes ya los vieron seguramente en mis vídeos muchas veces porque esos son en realidad mis favoritos para tejer calcetines porque para mí es muy muy cómodo cuando ustedes tejen con magic club que también es cómodo pero constantemente ustedes tienen que tirar el cable poner esos todos los puntos por encima y si conexión entre cable y palillo no es muy liso eso se dificulta bastante sobre todo cuando tú tratas de obviamente estirar muy bien puntos de costados para que justamente no sean esas líneas de la calceta donde se cambia de un palillo a otro es más difícil introducir los puntos desde cable al palillo y cuando yo probé esos ade crazy trío que son tres palillos en total aquí de hecho ustedes pueden ver cómo se teje tenemos aquí un palillo otro y con el tercero ustedes tejen y así como que se reemplazan esa técnica es igual a magic club y también parecida cuando usamos cinco palillos por ejemplo yo he intentado cinco pero son muchos y yo de verdad lo sentí incómodo para mí yo sé que algunas chicas lo tejen y de lo más bien es súper rápido es la cuestión de costumbre pero yo al intentar ade crecí trío entendí que para mí es lo óptimo puntos pasan con facilidad porque acá esa unión es bastante buena son cortitos lo que significa que no hay este tremendo cable cuando usamos en magic club y para mí de verdad mejoró muchísimo la atención cuando empecé a tejer con esos palillos mi tensión de las calcetas se convirtió en más empecé a tejer más apretado y de verdad empezó a quedar mucho mejor a mis calcetines por eso los podría recomendar pero ojo aquí he escuchado varias opiniones que a las chicas tejedoras no le gustaron y no se pueden acomodar no sé cuál es la razón quizás porque son dos y quizás a lo mejor no es tan cómodo si estás acostumbrado a magic no lo sé yo los amo amé amé total y ese es un par y yo compré otro adicional por si acaso si es que quiero tejer dos calcetas a la vez o no sé ojalá pero si se me pasa algo ojalá que no pero si me pasa algo aquí con los cables se deforman después un poco cuando los compras están así como bien así redonditos tranquilos no al hacer mucho tejido se deforman un poco pero por el momento me han funcionado de maravilla esos son 2,5 y es único grosor que pude encontrar en chile para comprar me encantaría tener 2 y 2,25 pero por el momento no hay opción solo hay que encargar de afuera y y prefiero no hacerlo porque al entrar es muy probable que hay que pagar de más y esperar y si se te pierde no no como que todavía no me animé a buscar quizás algún día eso lo único que yo he notado con todos mis todos estos y otros más palillos que tengo allí tengo allí de cable largo circulares 4,5 milímetros casi no los uso porque este metal en mis manos empieza no sé qué pasa con este metal oxidarse siento mucho olor a a metal cuando tejo con esos palillos de hecho incluso ahora los toque y ya siento el olor de metal eso no me pasa con otros palillos por ejemplo chico no no tienen este olor tengo otros pone creo que de metal tampoco adi no hay de perdón nitpro zinc carbón bueno no son enteros de metal pero a todos esos partes de adelante tampoco pero adi si tienen un tipo de metal que sí lo siento pero bueno ya no lo no 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 presto mucha atención y lo uso así que estos hay y lo amo y no sé si puedo recomendar a todo el mundo porque veo que no todo el mundo se acostumbra saben que yo sé que hay esos mismos palillos en marca jaya jaya pero creo que también son costosos y también hay análogos chinos que son mucho más económicos quizás si es que tienen acceso a esos chinos comprar probar y si les guste y si funcionan bien después quizás comprar allí bueno véanlo ustedes aquí no voy a recomendar nada porque eso es súper súper personal y también había otra pregunta qué pasó con el primer calcetín de color work yo de hecho me sorprendí que alguien lo recuerda y aquí está bueno ustedes pueden ver la evolución de calcetas eso fue uno de los primeros que me atreví a tejer bueno primero que todo se nota que es bastante fijo segundo se nota esta línea donde tú pasas de una vuelta a otra y ven acá color work no está bien hecho arriba es como mejor pero aquí abajo muy muy feo y de este lado está bien porque acá no como tú sigues el patrón pero de otro lado sí aquí se ve mal acá además no hay elevación del talón del empeine que siempre ahora hago sobre todo yo tengo empeine alto necesito esa elevación para que el calcetín pasa bien y quede bien en el pie y acá no está porque con color work es muy difícil tú no puedes este patrón alterar no puedes aquí aumentar los puntos y yo sé que otras tejedoras cambian acá ponen otro patrón y por eso como que pueden hacer o simplemente dejan acá una línea de un solo color y después siguen color work pero a mí no me gustaba este diseño para que una línea cortara acá o tenga abajo otro tipo de color work así que lo tejí así y resulta que me quedó demasiado incómodo acá en esta parte de justamente en peine se estira muchísimo me queda muy muy apretado y realmente no no me gusta lo otro que claro el tejer color work esto te sale un poco más grueso como hay dos hilos por lo tanto cuando empecé a tejer talón de un solo hilo verde no es muy delgado no quedaba bien así que lo hice hilo doble y quedó súper grueso miren cómo sobresale no este es el talón bumerango cuando con vueltas acortadas lo hacemos pero no me gusta no me gusta cómo queda y acá la puntera la puntera está bien igual la hice un algo que muy muy feo hoy en día no hago esto ya pero en general todo el calcetín no es de lo mejor muchas fallas y lo dejé simplemente de recuerdo porque me da pena botarlo simplemente para recordar cuánto igual cosas hice porque igual tejer todo este color work te toma un montón de tiempo y claro como no quedó bien no tiene no tengo no tiene sentido tejer otro el par porque no queda este bien pero de tejer tampoco quiero así que bueno lo dejé gracias gracias por preguntar increíble que alguien lo recuerda hoy perdón moví sin querer espero que nadie se quedó mareado por el movimiento así que bueno aquí está y ahora vamos con otras dos preguntas también y son ambos relacionados con las calcetas cambié fondo para que se ve mejor calcetín que había terminado caramelo y voy a responder las preguntas una era sobre la mejor lana y cuáles son características otra era cómo aprender a tejer calcetines y vestidos y también la pregunta sobre calcetines con crochet ya vamos paso a paso primero mi calceta terminada primera aquí tengo todavía lana que me quedó lo resulta que yo pese esta madejita y pesaba como 112 gramos algo así así que me va a quedar bastante después de segunda calceta y eso es genial lo puedo después ir utilizando y aquí muestro calcetín caramelo caramelo porque estos colores me recuerdan como un caramelo fundido y miren cómo queda me encanta cómo quedó en realidad lo empecé esta vez desde la puntera aquí va en recto a un mini aumento de talón de empeine después talón el boomerang o acá disminución quedó acá bastante ancho de hecho creo que lo hice demasiado ancho acá para mí pero ok ya está igual está bien para usar y la terminación que hice acá es así acá justo donde ustedes ven esa línea es el cambio de vuelta pero si lo vemos de acá aquí no hay nada de todos modos nosotros vemos calcetín prácticamente de adelante y de atrás así que yo no creo que esa línea esté el problema y lo finalice con hay corto ven como esas líneas como ondas cuando estaba tejiendo esa calceta con los colores y todo imaginé algo así así que busqué algunos calados me encantó me encantó como quedó cuando termino ambas voy a mostrar cómo quedan en el pie así que esta es la calcetita hecha y estoy súper entusiasmada obviamente empezar segundo para finalizar el reto de este año esta va a ser calceta décima no perdón 12 número 12 no décima ese es número 12 y listo mi challenge va a estar cumplido 12 calcetas al año así que me falta poquito para seguir y bueno ahora sobre lana en realidad lana para calcetas tiene que ser ojalá no no siempre pero ojalá lana especial para calcetines porque porque lana para calcetas tiene lana por lo general son 75 por ciento y 25 por ciento es de nylon o poliamida también le dice y justamente nylon poliamida da a esta lana características que es un poco más flexible y más resistente por eso cuando ustedes usan esas calcetas si es de lana pura típica común y corriente muy rápidamente se va a gastar sobre todo en parte de la suela en cambio lana para calcetas es más duradera porque está hecho justamente para ser más resistente en uno de los vídeos anteriores se me olvidó traer de hecho ustedes vieron mi lana mondim saben que igual espérame un poco voy a traerla para que ustedes la puedan ver aquí está lana mondim que esa es lana para calcetines pero es 100% lana no tiene ni poliamida ni nada porque fue especialmente diseñada para calcetas que es más torcida pero al tejerla noté que no es tan elástica todavía yo no he usado esos calcetas esos cristal palas que había mostrado de color lavanda vamos a ver cómo está en el uso pero esto es rara vez que pueden encontrar lana de calcetas que no tiene poliamida por lo general lana común y corriente es esta que puede ser cualquier marca alice opal hay miles miles hoy en día en el mercado pero siempre tiene que decir que es lana de calcetines para que ustedes pueden mejor resistencia a tener en su trabajo cuando ustedes lo terminan de tejer por ejemplo este es opal y este es lenquear y claro esos 25 por ciento de nylon y en mi opinión son necesarios y bueno hay lana de calcetines que es 420 metros por 100 gramos es muy muy clásico a veces son 400 400 días o 420 metros metros por 100 gramos que son 4 ply o son como 4 hebras torcidas entre sí y también hay lana un poco más gruesa que es 6 ply donde son 6 hebras torcidas entre sí y calcetas salen más gruesas a mí me encanta lana más gruesa pero hay muy poca variedad acá para comprar yo había encontrado solo esta de lenquear y son sola matizada no he visto nunca de color sólido acá sé que hay pero claro hay que buscarla y comprar en extranjero pero a mí me encanta yo creo que todos calcetas son fantásticos más gruesos y citos pero bueno por lo general se deja con eso así que esas son características que ustedes necesitan y esta lana desde calceta caramelo no es directamente lana de calcetas tiene composición de lana de calcetas parecida que es 75 de lana lana merino y 25 de poliamida qué diferencia hay entre merino y lana común y corriente merino es flexible y cuando lo lavan ustedes empieza así como esparcirse por todo lugar después claro se junta pero este es este hilo cuando lo tejes es muy muy elástico miren cómo se estira por eso claro hay que tener cuidado de hecho yo por eso estoy un poco arrepentida que lo tejitan acá ancho yo creo que después de lavar y con el uso se me va a estirar demasiado pero bueno en cambio de esta lana que no es merino es simplemente lana lana no es tan flexible no sé si eso se va a notar la diferencia quizás no en la cámara pero cuando lo tejes lo sientes y mondim rígida casi no se estira en absoluto así que bueno esa es la diferencia y composición de lanas que yo recomendaría pero tejen como ustedes les parecen hagan experimentos y todo después sobre tutorial cómo aprender ya subí a mi canal de youtube tutorial paso a paso casi una hora el vídeo cómo tejer calcetines abajo en la descripción enlace se van a encontrar así que por favor adelante y también me preguntaban por el crochet calcetas con crochet saben que no lo pienso hacer sinceramente porque no me gusta cómo queda cosas en crochet la ropa no me gusta y no imagino calcetines cómo serán si yo lo he visto mucho yo vi cómo quedan calcetines yo sé que las chicas los tejen pero para mi gusto cuando lo toco cuando lo veo no calceta para mí tiene que ser a palillo y me encanta cómo queda a palillo y cómo es el puntito tan finito a súper súper bonito así que yo prefiero por supuesto tejer calcetines a palillo pero aquí uno nunca sabe a veces dices una cosa pasa par de meses y tú cambias tu opinión por completo anda saber no lo sé pero hoy en día yo amo palillos amo palillos crey hace crey de trío y quiero usar sólo esto no a crochet así que no creo que voy a tejer a crochet las calcetas y menos obviamente hacer tutorial porque yo no 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 soy de crochet yo no tejo mucho con crochet así que no que voy a enseñar a otros si es que yo misma no no lo sé hacer bien así que esto es en resumen hay bueno me preguntaban por tutoriales de vestidos que tejo yo aquí si no hay tutoriales porque yo no uso tutoriales como ya les había dicho y tampoco enseño porque yo no sé la técnica detrás para transmitir digamos a los demás así que tutoriales por favor tienen que buscar de las diseñadoras que sube patrones o que los vende y ahí ojalá yo creo que ustedes van a encontrar lo que deseen y vamos a finalizar este vídeo ahora les voy a mostrar nueva lanita que compré y también el proyecto que ya empecé a tejer con esta lana antes de mostrar todo quiero avisar que estoy con unos síntomas de alergia me lloran los ojos por eso están así como medio incluso como inflamados quizás alrededor y también un poco la nariz si hago algunos sonidos no es para molestar si no es lo que hay ahora así que lo siento ya ok vamos pasar con lanita en realidad me van a preguntar para qué compré más lana que realmente mi meta es tejer más de lo que compro pero eso fue necesario eso fue ultra ultra necesario porque se me ocurrió ocurrió tejer un una mantita mantita que necesitaba que quería un montón y esa mantita es como para poner sobre hombros es como parecido a chal pero a es más grueso no es para andar con esto afuera digamos es para usar en casa mientras estás tejiendo poner en los hombros y así sentirse más calentito esta es lana lanagruis y cita a yarnart creo que se llama alegro plus no me acuerdo se me olvidó traer la etiqueta la voy a mostrar cuando ya va a estar proyecto terminado ojalá para próximo vídeo pero no estoy segura entonces a este es elasticada lana y casi todo es sintético y creo que acrílico poliamida y muy muy poco de lana 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 y acá es como un cordón que está tejido con delgado y lo que es elasticado y está relleno con lana y con otro poliamida o que lo que es el acrílico que está esponjoso es muy suavecita lana súper 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 suave es como rica para tocarla y es livianísima 100 gramos cada vi ovillo y son 110 metros en cada ovillo se lana es bastante gruesa para palillos 5 6 no no 5 más 7 8 quizás por ahí compré 600 gramos y con esos 600 gramos ya pasé umbral de 10 kilos de lana en stash lana guardada que tengo como les siempre comento yo en realidad cuento cuánto compré cuánto tejí y la meta siempre tejer más de lo que compras para que justamente tener estén no necesidad de guardar utilizar lana que quieres tanto y viste que no siempre me resulta sigo comprando pero eso fue ultra necesario porque ya necesitaba tejer esa manchita quería mucho tenerla y con esta compra de 60 gramos ya pasé 10 kilos 100 gramos por ahí ahora tengo pero la noticia buena que ya empecé este proyecto y en relato este sea quinto ovillo o entonces yo prácticamente estoy terminando la manchita y ahora la voy a mostrar aquí está por supuesto no se nota porque abajo no ya ya no me alcanza largo del cable para mostrarlo pero vamos a imaginación poner y va a ser así eso es arribita y acá como uno va a quedarse guardadita bajo esta manchita hermoso color me gustó es como violeta lila no sé como opaco con gris está bastante bonito y ahora al ponerlo siento calentito encima porque ahora está fresco ya y de verdad se siente muy muy agradable aunque no hay mucha lana acá no importa igual esto si eso abriga cuando estás en casa con frío tejiendo lo ideal poner sobre la espalda yo creo que es fantástico ya está el chal será de forma media luna entonces esa parte de arriba que tengo es recto y abajo ya es media luna se teje con cuatro secciones ahora voy a mostrar solo espero que no se me van a caer los puntos ahora si se fijan acá miren son cuatro secciones que tiene a ver acá un dos tres cuatro y entre cada uno se hacen los aumentos cada cuarta vuelta y aquí los puntos estoy inventando yo por supuesto es ningún patrón y yo lo dejo desde la imaginación mía y estoy intercambiando punto arroz elástico dos por dos todo lo que se me ocurre ahí lo estoy haciendo ahora sí cada nueva vuelta es más larga es más lenta porque ya tengo muchísimos puntos en cada sección acá tengo 55 puntos hay que multiplicarlo por cuatro y además son tres puntos en el inicio tres en el final de cada vuelta y tres puntos más que separan esas secciones pero bueno yo ya espero finalizarlo pronto puedo en un día tejer un ovillo entero cuando no tejo nada más aparte entonces me queda esto esto tejí hoy lo tomé ovillo nuevo y acá queda poquito pero yo creo que hoy ya no sigo más estoy cansada pero sí como ponerse así la meta se puede digamos en seis días tejerlo pero bueno estoy recontenta con el resultado hasta el momento aquí uso palillos 8 empecé de hecho con palillos número 7 después entendí que no es necesario que se puede ir aumentando por supuesto ovillo se cayó y con más bajita ahora ah y cuando pensé que se puede ir aumentando número de palillos tomé mis palillos chico porque empecé con nitpro que son simplemente cable a 80 centímetros en total así que tomé mis palillos chico y gracias a una chica que hace meses atrás me comentó que chico cables entre sí puedes conectarlos porque hay un conector yo dije eso es maravilloso así que eso hice gracias por este tip porque yo no tenía idea que tienen conectores que se pueden entre sí no sé si ahora lo voy a encontrar o no está por aquí dos cables o sea un y tomé un cable de 55 y otro cable cuánto tienen 30 aquí está aquí está y los uní entre sí esos dos cables miren está genial y así yo puedo tener más largo acá para tejer todo es el largo de esta manchita en realidad ni eso ya alcanza como está todo juntas los puntos pero igual ya sirve ya está pisando casi 500 gramos medio kilo pero para la mantita calentito yo creo que es espectacular así que este proyecto que estoy avanzando súper entusiasmada y lo mejor que tú ves aquí resultado rápido porque está no les conté ya termine mi de alpaca también está listo lavado todo lo que sí ya lo voy a mostrar para el próximo vídeo lo voy a poner lo voy a hacer fotos y todo todavía no hice esto terminé entonces alpaca 2,75 y estoy tejiendo miles calcetines con 2,5 y cuando tomé esos palillos dije que placer y avance rápido de algo tan grande y realmente uno disfruta a veces tener esto porque con palillos del gas y se ve hermoso trabajo pero tú demoras mil años acá menos y bueno entonces para hoy creo que eso es todo muchísimas gracias por todas sus preguntas que me han dejado en instagram espero que pude responder bien a todo lo que me han preguntado y gracias por todo su apoyo sus likes suscripciones y comentarios gracias por esto bueno nos vemos en próximo vídeo en próximo vídeo ya les voy a mostrar mi suéter terminado les voy a mostrar nueva lana ya la dejamos para después ya no más kilos de lana no poquito poquito nueva lana y también proyecto que ya está en proceso con esta lanita y yo creo que eso es todo espero que se entretuvieron mirando este vídeo y yo creo que muchas gracias navastéera y chau chau e